Gracias por apoyarnos tanto, beso, vámonos Ánimo pues, listo, con los buitres Llámame, escríbeme y dime que me quieres Si estuvieras conmigo, sería feliz, cantaré en las mañanas Mi canción, las estrellas brillarían, por mí, porque no eres un sol Dime cuándo vienes, de lo que te espero, con la misma fuerza Dime que me quieres, que me has olvidado, mis felices te das, yo te necesito Haces mucha falta, regresante rojo, tu hermosa figura, la llevo grabada en mis pensamientos Llámame, escríbeme y dime que me quieres Llámame, escríbeme y dime que me quieres Son los teléfonos, y tu llamada no es el cartero, y tu carta no es, es el vacío Como quiero a esta mujer, como la quiero, pero no la vuelvo a ver Llámame, escríbeme y dime que me quieres Llámame, escríbeme y dime que me quieres Si estuviéramos juntos, con la suerte yo lo haría de la mano El mar y más allá de la luna, mi amor, haré el miedo de los dos Quiero oír tu risa, oír tu perfume, escuchar tu llanto Ver tu cara linda, tu pelo a sabache, tu cuerpo adorado Que soñemos juntos, para que los sueños puedan realizarse Dime que me amas, que me has extrañado, que nuestro amor es grande Llámame, escríbeme y dime que me quieres Llámame, escríbeme y dime que me quieres Son los teléfonos, y tu llamada no es, llega el cartero, y tu carta no es, es el vacío Como quiero esa mujer, como la quiero, pero no la vuelvo a ver Llámame, escríbeme y dime que me quieres Llámame, escríbeme y dime que me quieres Eso pues, ahí quedó Ya me escriben algo, tenemos lo más reciente Yo soy el hombre de buitres para ustedes, somos los buitres de Culiacán, Sinaloa, esperamos que se la pasen a todo más Y bebemos esto para que se pongan a bailar, y esto que dice ¡Ánimo! ¡Pico! Y hasta San Luis Potosí ¡Ánimo! ¡Pico! Soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Antes de morir me quiero Cantarle los versos a mi alma Cantarle a mi amor Cantarle a mi amor ¡Ay! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Ay! ¡Échale, buitres! Chico lindo y querido ¡Y arriba, México! Si muero lejos de ti Chico lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Me traigan aquí Me traigan aquí Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Ay! ¡Echale, Chacira! Guantanamera Que pueda de ser la cama Que pueda la cabecera Que pueda de ser la cama Que pueda la cabecera La mujer Guajira, que pueda de querer Ya de veras Ya de querer Ya de querer Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo juzgarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdí la mente Yo te tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdí la mente Yo te tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más